Con el alma bien dolida, así comenzó mi día Me tomé unas cervecitas pa' no sentir dolor Y aguantar la calor Le llamé a todos mis compas Conseguimos una troca Levantamos unas morras y yo se armo el fiestón Y ya me siento mejor Y me di cuenta que no te quería tanto como pensaba yo Porque en medio de la pelea una morrita bien buena me besó Y se me olvidó Y estaba bien dolido porque me dejaste Ahora que estoy bailando hasta le quedo extrañadita Que pase la botella que hasta el fondo va a darle Y se me olvidó El plan que ya tenía de ir a buscarita Ando bien a gusto como pa' rogarita La neta andar soltero está empezando a gustarme Y así voy a quedarme Y así voy a quedarme Y así menos te olvidaré